Hey espera, antes de comenzar con el video tienes que darle like, suscribirte y comentar la palabra caracoles Ahora si que ya dejaste tu like, ya te suscribiste, vamos con el video Ok, el día de hoy estoy aquí en Brookhaven y estoy hecho un pitufo porque el día de hoy me voy a meter a las casas de las personas de Brookhaven a espiarlos wey Hey pero que pedo, mira esa muchacha es fantasma, como puso esa cama ahí arriba, eh que te pasa es la bruja del 71 wey, hombre vamos a espiar mejor wey Ok pues ahora si estamos aquí en las casas de Brookhaven y vean el cartel de allá arriba dice tu mamá, la tuya wey Hey que onda ahí está el pepo, ah no pírate es un pedazo ahí de cocina, no sé de que es esa cosa wey Ah ah pírate, acá hay una pizzería, dice pizzería vegana, vengan por sus pizzas, pues vamos a ver wey mientras haya gente para... Mira que, eh que pedo, ahí está el primo de Pou, eh no no que asco wey el primo de Pou es el que cocina ese wey, no se lava las manos loco Ok wey pues me acabo de robar esta moto por una razón muy importante, lo que pasa es que vi que había gente en esa casa Así que, pues lo más prudente sería entrar a espiar wey, pero ahora ya no veo a nadie, yo creo que lo que había ahí era un fantasma o algo así Un espitirucho carrero wey, no mejor vámonos, eh que onda como estás, me puedo robar tu moto Ok acabo de entrar a un nuevo server wey, creo que acá hay una pareja, mira, están perreando, no vamos loco No, 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 no vi, no, que les pasa wey, ni siquiera tuve que ir a una casa para espiar wey, no, no, que cochinos wey Mejor vamos a robar las casas wey, ya me arrepentí, no mentira, vamos a espiar wey Ok wey, pues acabo de encontrar esta casa que no entiendo nada de lo que dice, pero dice que cebolina wey Yo, a mi me gusta la cebo, ah mira la casa es de Magali wey ¿Te refieres a Magali Chávez? Ok, pues vamos, eh, ya cerraron la puerta wey, estaba abierto, yo no entiendo que dice Magali wey, pero, pero está bien wey, la tuya por si acaso, vámonos a otra casa mejor loco Eh, que está pasando aquí, mira el pelotocino, ya tiene NB o que, hola amigos, como están, ustedes son pareja Ah, espérate, la NB del tocino se cayó wey, tiene yeso en la mano Pues bueno wey, ah mira, en esta casa adoptan hijo Eh, eh, como está señora, no me adopta Eh, que, que, me dijo que, me dijo que si me adoptaba y me bananeo wey ¿Qué le pasa señora? Esto no se puede quedar así wey Pues bueno, si se puede quedar así porque me bananeo y ya no puedo hacer nada wey Eh, que onda con esta casa, dice que busca NB para el ñaki ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos a entrar wey Ok gente, pues vamos a ver por la parte de atrás, a ver si nos podemos No, no se puede, pero mira ahí está, ahí está el tipo ese Eh, que pedo, parece que tiene peluca wey, parece payaso loco Mira, ahí se ve, pero no veo, a lo mejor está él solo wey Bueno, pues vamos a entrar a espiar a ver que hace wey Eh, espérate, mira, me acabo de dar cuenta que está viendo una película de amor perruno wey Que bonito, a lo mejor está viendo 101 dálmatas, no Oye, pero esta casa va a estar complicado meterse wey, porque no tiene entradas wey Ok wey, pues ahora voy a ir a la tienda a comprar una bolsa para poder entrar a la casa wey Porque si no, no veo de otra Pero mira, este, los estaba espiando ahorita y acabo de ver que estaban dándose besotes wey Así que ahorita vamos a ver que hacen loco Ok wey, pues al parecer no hay nadie en la tienda, así que me acabo de robar la bolsa loco Vámonos, antes de que se vayan, ahí ya no podremos espiar wey Ahora sí, estamos de vuelta en la casa, pero espérate ¿Qué pasó wey? Al parecer alguien ya entró, mira, dejaron una cama aquí puesta O sea que fui a la bolsa nomás por lo menso ¿O cómo era la frase? Fui a lo menso por la bolsa, ahora sí wey No, pues vamos a entrar acá wey, más fácil loco Ok, pues ya estoy aquí, mira, ahí está la pareja wey Hay una pareja ahí, están comiendo tacos loco Tan buenos estos, ¿qué? ¿Cómo que racos wey? Ese wey no sabe escribir wey, no fue al kinder loco Sí, son de especies mag... ¿Qué? Esa señora es bruja, otra vez con las brujas wey Acá hay mucha bruja wey, bruja wey De todo wey, mago wey, mago miado wey Pues bueno wey, pasó mucho tiempo y ya se hizo de noche loco Y la parejita por fin se fueron ahí, yo los estoy espiando ¿Qué? Mira y están ahí acostados, qué bien, me estoy pasando contigo Ah, perro, están enamorados wey Mira, mira, están enamorados wey Aquí está la pareja, están enamorados wey Se están poniendo cosas de amor wey Qué bonito, que viva el amor wey Eh, qué pedo con esa doña wey Está bien loca, le está escribiendo groserías Ya no se aman, ahora se odian wey ¿Qué? Le acaba de poner que le tiene una sorpresa que lo siga Ah, mira, dice que ojalá sea un Xbox Ojalá sí wey Ah, espérate, me tengo que esconder wey Ah, qué pedo ¿Qué es eso wey? Al parecer eso no es un Xbox, loco Eh, qué pedo con esa sorpresa wey No mames, qué es esto wey Qué le pasa a la doña esa wey ¿Qué? Le está poniendo el wey ese que no puede ser Pues sí, yo pensé que era un Xbox Tenemos, yo quería mi Xbox ¿Qué? ¿Cómo que terminamos? No mames, ya la está terminando wey Es que él quería su Xbox wey Yo le... Eh, qué pedo, escóndete, escóndete wey Escóndete Mira, ya se va loco No puede ser wey Le rompieron el corazón Se quedó, mira, se quedó toda tiesa wey De la impresión wey, hasta los ojos se le fueron para un lado wey No hombre loco, de la impresión Imagínate wey Pues la acaban de terminar wey Tranquila señora, tranquila Levántese por favor wey No se ponga así, por favor Ya, ya señora, ya Aparece la canción de cómo se mata al gusano wey No llore wey A ver señora, póngase seria Venga, le voy a invitar una sabrita wey Pa' que ya no ande llorando Sígame wey, sígame lo bueno wey Algunos centímetros más tarde A ver señora, usted no debe de ponerse así, ok Yo entiendo, yo entiendo que usted lo quería Pero él no a usted, él era un interesado Él solamente quería su Xbox Ya no llore, por favor Ay, esta señora necia wey No entiende, quiere ir a buscar al tipo ese interesado Pero, a ver señora Él solamente lo quería porque quería que le compraba un Xbox Entienda Mi bebé ¿Cuál mi bebé? ¿Cuál mi bebé wey? Ni que fuera un chamaquito wey Ni que fuera un... Un pitufo wey Hágame caso No me importa Pinche señora loca wey No la entiendo wey Le voy a pegar un bolsazo para que entienda wey Mira, me anda pidiendo que le preste dinero para el Xbox Usted está loca wey Está viendo que ni yo tengo Robux Ya sea seria, por favor Olvídese de ese hombre wey Pues claro señora Pues claro que yo sí le entiendo wey Claramente No quiere ser mi chico ¿Qué? No, no, no Nada de eso señora No, no, no me perro confunda Yo también quiero un Xbox Aparte yo ya estoy casado No, no, no Ahí nos vemos señora Cuídense Ojalá, ojalá encuentre a alguien que no quiera un Xbox Ahí viene con unas rosas wey No señora Entienda que yo no la quiero Déjeme en paz por favor Me voy a ir wey Ey espera Tienes 5 segundos para darle like y suscribirte si no quieres que te jalen las patas hoy en la noche Ya dejaste tu like, ya te suscribiste, ahora estás a salvo Yeah, yeah, yeah Yo sí tengo calle y tú no A mí me atropello un mototaxi y a ti no Acabo de llegar a heroico en Free Fire y tú no Yo sí vengo de la calle A mí mi tío me besó y a ti no Por eso tengo pa' los Robux y tú no Yo cada día Ay wey, por fin ahora sí ya me libré de esa señora wey Me tuve que venir a otro país loco Pero el vuelo está muy relajado la verdad, verdad señora Ay, no puede ser Aquí viene conmigo wey No, vámonos Mejor me tiro por paracaídas Adiós wey